¿Qué tal amigos de Noticentro? Gracias por visitar este videoblog otro martes más. Hoy voy a hablar con ustedes un poquito sobre una controversia de la que ustedes habrán escuchado hablar yo creo que bastante. Y es esa controversia que surgió tras el famoso tweet de nuestra tenista Gigi Fernández. Un tweet que surgió yo diría que en un momento poco adecuado. Yo creo que esa fue la principal falta. El hecho de tuitear para cuestionar si Jaime Espinal era puertorriqueño o dominicano. El día en el que Jaime Espinal estaba portando la bandera de Puerto Rico en las Olimpiadas. La intención del tweet y el cuestionamiento pues obviamente únicamente la sabe quien lo emitió que fue Gigi Fernández. Yo sin embargo no creo que lo haya hecho con intenciones racistas o xenófobas sino tal vez intentando trazar un puente entre la controversia que se vivió cuando ella representó como puertorriqueña al equipo de Estados Unidos en una Olimpiada y el hecho de que una persona nacida en la República Dominicana estuviese representando a Puerto Rico en este ciclo olímpico. Si fue efectivo o no eso lo determinará usted. Pero en el día de hoy he querido utilizar esa controversia de pie forzado para hablar sobre otro asunto. Y es esa manía que tenemos de intentar nosotros definir la identidad nacional de otros. Y el tema de la identidad nacional es complicadísimo sobre todo en los tiempos en que vivimos ¿verdad? Donde el tema de la migración es un tema común a todos los países que tienen parte de su población viviendo en otros lugares. Porque están buscando mejores oportunidades económicas o por la razón que fuera. Y eso ha provocado que el tema de la identidad nacional se complique aún más. Tenemos diariamente personas nacidas en un lugar viviendo en otro. Nacidas en un lugar viviendo en otro y teniendo sus familias en ese otro lugar. Y desde ese otro lugar pues viviendo su propia identidad nacional a veces de manera distinta. Puerto Rico no está ajeno a ese proceso. Ya lo hemos vivido en varias ocasiones. En una primera etapa puertorriqueños que se mudaron a la República Dominicana y allí hicieron sus vidas. En otra segunda etapa pues una mudanza masiva a los Estados Unidos, a la costa este. Y ahora nuevamente otro ciclo migratorio también a Estados Unidos. Que ha dejado a miles de puertorriqueños, millones ya en los Estados Unidos. Teniendo sus familias y haciendo sus vidas desde allí. Y hemos visto que el tema de la identidad nacional se ha manejado de manera distinta. Es una cosa muy individual. Hay puertorriqueños que se mudaron de Puerto Rico y se asimilaron totalmente en términos de su identidad nacional a ese otro lugar al que se mudaron. O sea, República Dominicana o Estados Unidos. Otros sin embargo se mudaron y transmitieron a sus hijos la identidad nacional puertorriqueña. Y aún cuando esos hijos han nacido fuera de Puerto Rico, se identifican a sí mismos como puertorriqueños y puertorriqueñas. Como es el caso de Marc Anthony y Jennifer López. ¿Cómo explicaría usted que personas que no han nacido en nuestro país se sienten a sí mismos puertorriqueños? Así que estas personas han conservado la identidad nacional puertorriqueña. Y se definen a sí mismos como puertorriqueños aún cuando no hayan nacido en la isla. Hay otros que han nacido en Puerto Rico, pero no se sienten a sí mismos como puertorriqueños y por razones válidas. Porque la identidad es mucho más que el lugar donde se nace. Por ejemplo, yo creo que el ejemplo más elocuente es el caso de Luis Miguel. Luis Miguel es un hombre de padres que no son incluso mexicanos ni puertorriqueños. Nació en Puerto Rico, pero él no se siente a sí mismo puertorriqueño y no es puertorriqueño por cuanto su formación, su vida como persona, como hombre no se hizo en esta isla. Y él es un puertorriqueño por nacimiento que es a su vez el sol de México. Y nadie puede poner en duda que es mexicano por el hecho de que nació en Puerto Rico. Y entonces luego tenemos, en el caso de la isla, pues montones de personas que no habiendo nacido en Puerto Rico y habiendo llegado ya más tarde en sus vidas a la isla, son y han sido indudablemente puertorriqueños y han asumido la identidad puertorriqueña a cabalidad. O Tony Coroato para usted no es puertorriqueño. Tony Coroato es italiano de nacimiento, vivió en otros puntos de Latinoamérica y terminó en Puerto Rico ya de adulto y él se identificaba a sí mismo como puertorriqueño, defendía los valores puertorriqueños, elevó a otros niveles nuestra música nacional y además, pues indudablemente, asumió la identidad nacional puertorriqueña. Tenemos una figura como Sandra Seiter, de padre libanés, su madre me parece que italiana, nacida en República Dominicana, llegó posteriormente a Puerto Rico y nadie puede negar que esa mujer que ayudó a formarnos a miles de puertorriqueños desde la televisión no es puertorriqueña, es puertorriqueña, debo decir, Sandra Seiter es puertorriqueña y es puertorriqueña aún habiendo nacido en otras latitudes. Así que con esto lo que quiero decirles es que la identidad nacional de cada persona es un asunto que lo determina no solo el lugar donde se nace, la patria no es solo el lugar donde se nace, la patria es un asunto mucho más complicado que eso, que tiene que ver con nuestros afectos, con nuestros quereres, con el lugar donde nos formamos como adultos, formamos nuestra personalidad. Y aunque nosotros querramos definir la identidad nacional de otros, realmente es un asunto que nos debe tener sin cuidado porque la identidad nacional de cada quien es un asunto indudablemente personal. No intentemos definir la identidad nacional de otros. Los espero el próximo martes en este videoblog de Noticentro.